Es increíble lo que te pasó. Yo te creí siempre. Lo siento por no haber estado en la vida, de verdad. Perdóname por los plantones. Que no te preocupes, de verdad, está todo genial. No sabemos si la segunda parte es buena o mala, lo que sí que sabemos es que es otra cosa, que era nuestro principal objetivo, no repetirnos y que nos estimulara mucho como creadoras. Ese era una de nuestras obsesiones, que cómo lo hacíamos, que fuera un personaje que tú reconocieras de la primera parte y que hubiera cambiado tanto en la segunda parte. De eso hablábamos mucho, de cómo enfrentarnos a hacer eso y ser fieles a María e incorporar la extrañeza de todo lo que ha vivido. Ha sido un proceso de búsqueda que ha durado hasta el último minuto, pero yo creo que podemos decir que nos sentimos muy orgullosas del resultado. Pasado buena cara y mirando al futuro, que al final es lo más importante. Tienes pastillas, necesito pastillas. Bueno, en este caso, o sea, sí, hay una normalización absoluta, evidentemente. Y bueno, tampoco no hemos querido juzgar, no queremos juzgar nada, estamos retratando una serie de circunstancias. En este caso, sí que nos parecía interesante tratar el tema de los ansiolíticos, del consumo de los ansiolíticos en María, porque al final crea otro tipo de adicción y bueno, crea adicción y bueno, y es legal y está normalizado, pero tampoco lo hacemos desde un punto de, ah, tú señalas que lo otro, la cocaína es mala y esto también es malo. No, no, o sea, es una cosa que forma parte del mundo en el que vivimos. Sí, y lo enseñamos y ya está. Luis, por favor. ¿Estás bien? Estoy genial. ¿No lo ves? Estamos muy emocionadas con esto y muy contentas y muy agradecidas de todos estos premios y... Yo qué sé, pues lo llevamos bien, no sé cómo... Claro, es que se tiene que llevar bien. Sí, imagínate, no lo vas a llevar mal, ¿no? A ver qué pasa ahora, pero bueno, en todo caso, pase lo que pase, lo que nos llevamos con la primera temporada ya es increíble, entonces estamos muy agradecidas. Y nada, pasan los feroz y pasan en muchos entornos, entonces, pues bueno, hay que señalarlo y denunciarlo para que deje de pasar y es una pena. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta.